Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios Sin Resolver de GTA V, yo soy JeraFM03 y en el episodio del día de hoy vamos a estar viendo un misterio aquí en Mount Chilean y en otra locación aquí en el mapa de Los Santos a las dos, bueno a la una, de una a dos se aparecen unas telarañas en ciertos lugares aquí, hay dos, hasta el momento hay dos, hay muchas teorías de que puede haber más, yo he tratado de encontrar más, entonces mucha gente ha estado especulando y estaba tratando de encontrar más, la verdad nadie ha encontrado hasta el momento ninguna otra, se ha buscado en muchísimos lugares clave, ninguna otra se ha encontrado, pero hay algo que me dice que debe haber otra, hay algo que no sé, porque puede que sean solo dos, pero quién sabe, puede que haya más, se siente que hay otras, al verlas donde ustedes van a entender porque se siente que debe de haber otra, entonces, sí, no sé, son telarañas, no sé que quieran decirnos rockstar con esto, como siempre, pues estar poniéndonos pequeñas cosas que bien pueden ser insignificantes, bien pueden estarnos nada más haciéndonos quebrar la cabeza aquí, buscando estupideces que no existen, o será algo más, será algo, algún misterio para descubrir el jetpack. Estamos a las 23.33 a punto de descubrir la telaraña, vamos a dar un vistazo aquí al mural este, mural muy muy interesante, tenemos aquí el símbolo del alienígena, el UFO del OVNI que se pone justo arriba, hay varios, hay uno aquí en, aquí arriba del Mount Chilean, y hay otro arriba del, justo hasta arriba del Fort Santudo, y hay otro, otro par más, hay varios más, también está el huevo este, que no tengo idea qué significa, y el famoso jetpack, que estamos buscando, todos nosotros. Sí, ¿tendrán algo que ver estas telarañas con el jetpack? No lo sé, no lo sé, es muy muy misterioso esta telaraña, que la vean van a poder notarlo, estamos a punto aquí de ser la hora, aunque aún todavía no es, traten de buscar, o sea, sí, quiero que ustedes busquen y me pongan en los comentarios si tienen algún lugar en el que quieran que busque, o si ustedes ya lo encontraron, o si tienen alguna sugerencia de algo, o de cualquier teoría que quieran que yo pruebe, pues me la ponen en los comentarios, y con mucho gusto la sacaremos en un video de estos. Tengo un par de cosas más que enseñarles, solo que no sé si comentaremos en este episodio, tengo muchísimas más tiras por ustedes, así que, recuerden suscribirse, muchas gracias por estar aquí acompañándome en este video de los misterios de TTA en la búsqueda de nuestro apreciado jetpack, ya casi es la una, la locación es aquí, aquí es donde aparece la telarañita, muchas, muchas teorías acerca de la telaraña, sin embargo, es una telaraña, yo la verdad no me lo he explicado hasta un momento, ¿qué hace una telaraña? ¿qué podrá significar esa telaraña? obviamente al momento de pensar en una telaraña, lo primero que se me pasa a una cabeza es una araña, obviamente, pero, ¿cómo figuraremos una araña aquí en este juego? no lo sé, no lo sé, ¿qué tendrá que ver una araña aquí en este juego? tal vez no sea una araña, tal vez sea de otra cosa, definitivamente vamos a investigar eso, cualquier teoría es aceptable, así que, lo que quieran ponernos en los comentarios, es aceptable, por favor, por favor comenten, para seguir con la búsqueda del jetpack, mientras nos dan la una aquí en Monchiliad, momento de presenciar la famosa telaraña, en 360, y ahí la tenemos, aquí está la famosa telaraña, ¿qué piensan? bastante, bastante rara para mí, así como si, como si no sé, algo que nunca te esperas ver en este juego, sinceramente algo muy muy raro, y estoy viendo unos videos, hay gente que dice, un youtuber muy famoso, dice, bueno, hay una teoría de que, estaba viendo ahí con unos youtubers, de que esto puede ser, no sé si se alcanza a notar en cámara, pero es muy, muy 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 sutil, como si hubiera algo de electricidad, y dicen que esto es un cable, como de esos cables que se ven en las centrales eléctricas, que salen unas chispitas así, dicen que puede ser eso, pero por mi parte también creo que simplemente un glitch, hay un glitch, se pone glitchoso esta cosa, ¿no? como te mueves, quién sabe, bien puede ser que sea electricidad, o bien puede ser un simple glitch, no lo sé, definitivamente ponganme en los comentarios qué significa esto, ¿qué nos querrá estar diciendo Rockstar con esta telaraña aquí? que solo se ve de una a dos en la mañana, hemos buscado muchísimas, muchísimas, hemos buscado otras telarañas, muchísimas partes y nos encontramos, así que, si ustedes tienen alguna idea de dónde buscar, si ustedes quisieran intentarlo por ustedes mismos, bienvenidos a la búsqueda del jetpack, no olviden dejarnos sus comentarios, ponernos sus tweets, GerardoTm03, ahí está mi twitter en la descripción, cualquier cosa que quieran putear ahí o ponerme, es bien aceptada. Y bueno, ya son las dos, como pueden ver que sigue aquí, pues porque la seguimos liderando, pero, se me fue un pequeño T-60, y se fue, como arte de magia, ¿no? Muy muy interesante la telaraña, porque es algo que, porque bien puede ser una troleada de Rockstar gigantesca, o un misterio gigantesco también, cualquiera de las dos, debido a que, es una cosa tan pequeña, algo tan insignificante, y que solo pasa en una hora del juego, es muy, muy, muy interesante, la verdad, saber por qué ponen eso ahí. Sería muy decepcionante que fuera nada más uno de los creadores ahí, que la apoderan en el Spidey o algo así, ¿no? Le diga a sus amigos, eh, chequen mi marca aquí, mi marca solo se ve en uno o dos. Esperemos que no sea eso, ¿no? Pero, esperemos que tenga algo que ver aquí. Y bueno, este, vamos a ir a, como les comentaba, hay dos telarañas, vamos a ir a ver la siguiente en este episodio, antes de que acabe este episodio vamos a ir a verla. Entonces, yo me voy a ir hacia allá, voy a recargar esto, y nos vemos, chicos, en la otra telaraña. Los veo allá. Bye. Ok, chicos, aquí estamos en el lugar de la segunda telaraña, justo a tiempo, de hecho, para verla, eh. Casi todo se me pasa. Está justo aquí abajo, como pueden ver, por lo menos aquí estoy acompañado, por gentilla aquí haciendo la fiesta, siquiera, ya no me siento estar solo, no les voy a mentir, la verdad, yo grabo estos videos a las dos de la mañana, y estar al revés solo, ahí que no se puedo, la verdad, siento que me va a salir un screamer o algo. Pero bueno, aquí estamos en la siguiente locación de la segunda telaraña, como la podemos ver, ups, pero en esa tarjeta interna, ahí está. Y esto, como pueden ver, es incluso mucho más interesante, eh, está mucho más grande, y se ve muy, 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 muy interesante, muy bonita, por así decirlo, me encanta, se ve muy, muy grande, más sombra que la anterior, y está bastante, bastante interesante, parece como si fuera una sombra, se ve definitivamente muy, muy interesante. Está justo aquí abajo de este puente, de madera, por lo cual mucha gente está buscando un puente de madera y eso, definitivamente debajo de cosas, como pudimos ver en la anterior, estaba debajo de, de, digo, también una estructura parecida a esta, solo creada como de metal, según yo, y esto pues es de madera. Entonces, yo también he estado buscando abajo de muchos puentes y eso, y no he encontrado absolutamente nada. Esta es, señores, la telaraña, se ve muy, muy interesante, muchos la están, este, están ligando con, con la, con las, símbolos encontrados en la, en la puerta del observatorio Griffith, bueno, aquí se llama Galileo, en el fondo de la vida real, se llama Griffith, hay unos símbolos parecidos, estos telarañas, no idénticos, pero un poco parecidos, y mucha gente las está vinculando con eso, aunque sin embargo, yo sigo sin saber qué motivo tienen. Sí, digamos que son eso, pero, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Tenemos que coleccionar más? ¿Tenemos que ver más? No tengo absolutamente ninguna idea. Si ustedes saben algo, ponganlo en los comentarios de nuevo. Este, muy, muy interesante, sinceramente. Eh, 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 cosas importantes, hay que aclarar, no sé si, bueno, sí, seguimos en Monte Chile, como pueden ver, seguimos en Monte Chile, a ver, eh, eh, puede ser que estén todas en Monte Chile, quién sabe, porque la que vimos ahorita estaba en Monte Chile, pero van, obviamente, hasta la punta, están en el teleférico, entonces no sé, eh, si tengamos que estar en Monte Chile, es muy, muy, muy interesante. Eh, creo que... Creo que estaba viendo el otro día, no sé si se puede notar ahorita. ¿Cómo es aquí? Eso no fue porque ya se pasó la hora. Sí, eso nada. Algo muy interesante que quiero dar a conocer aquí, es que, si se fijan bien, aquí nos da un nombre, y justo aquí, nos cambia a Monte Chile, si se fijan en la, en la parte, en la esquina inferior derecha, ¿cómo? Aquí dice... ¿Cómo? Procorio Beach, Procopio Beach, y aquí es Monte Chile. Definitivamente, muy, muy interesante eso. Eh, justo aquí donde está la telaraña, eh, empieza lo que es el área de Monte Chile. Muy, muy interesante, sinceramente, algo que tiene, debe de tener algo detrás, eh, esto. Muy, muy interesante. Eh, también tenemos un, aquí un lugar donde acampa la gente. Un lugar bastante interesante, eh. Y, este lugar, de hecho, no es muy común. Y, la verdad, sí me suena mucho a misterio este lugar. Está muy, muy alejado. Y, a la vez, tiene esta, esta casa de aquí. Ya lo he investigado antes. No tiene nada calientemente. Pero, está muy, muy misterioso también. Tiene esa pinta... Son unos baños, ¿ves? Porque ahí está... Acá para un aire. Acá para un aire. Son unos baños, pero sí, tiene una pinta bastante tétrica. Esto bastante raro aquí. Ahí es la mitad de la nada. Y el mapa también, eh... Quiero apuntar aquí que... Parece como un ojo, no sé. Este círculo bastante interesante. Definitivamente algo, pues... Fuera de lo común. Un, un área muy, muy interesante. Eh, pero bueno. Quiero saber de ustedes, gente. Quiero saber de sus comentarios qué opinan de esto. Eh, que me den comentarios. De dónde podremos buscar la siguiente telaraña. Y creo que ustedes, si tienen algún descubrimiento, alguna idea de esto, me lo pongan en los comentarios. Vamos a encontrar este jetpack juntos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más contenido. No olviden, mi Twitter está en la descripción. Mis redes sociales. Todo, todo ahí. Y yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. La búsqueda del monte. Del misterio del monte Chile. El primer día. Identificado. Fugera FM03. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Cuenta. 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 Gracias por ver el video.